El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes que su país se sume al BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India y China. Nosotros no vamos a participar en este bloque, esta asociación. Desde luego celebramos que lo hagan otros países. Según López Obrador ha dicho a los medios, nosotros no vamos a participar en este bloque, en esta asociación. Desde luego celebramos que lo hagan otros países. Sin embargo, por razones económicas, de vecindad, por razones de geopolítica, nosotros vamos a continuar fortaleciendo la alianza de América del Norte y toda América. Sin embargo, por razones económicas, de vecindad, por razones de geopolítica. Durante su conferencia matutina, López Obrador señaló que la propuesta de su gobierno es fortalecer el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, así como la consolidación de una unión regional. Nosotros vamos a continuar fortaleciendo la alianza de América del Norte y de toda América. La integración se tiene que dar en toda América Latina para lograr algo parecido a lo que hay en la Unión Europea en América. Porque también tenemos muchas cosas en común. Podemos buscar la unidad económica, comercial, el intercambio de recursos naturales, tecnología, fuerza de trabajo y tenemos ventajas. Según Alno, comparativas y estamos muy cerca juntos y nos une mucho tiempo e historia. Recientemente, el gobierno sudafricano precisó que hasta 23 naciones han solicitado la adición al BRICS de la lista sobre sanos en los países latinoamericanos, Bolivia y Venezuela. De hecho, la semana pasada, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delsi Rodríguez, apuntaba que el ejecutivo formalizó el ingreso de Venezuela al BRICS en su comisión de la energía. López Obrador instó a la élite en Norteamérica a cambiar las políticas infructuosas y a entender la importancia de América Latina y el Caribe. Sería la región sin duda más importante del mundo, puntualizó. En la respuesta, el mandatario resaltó que se debe buscar la integración respetando la soberanía de los pueblos y buscando la unidad de todos. En este sentido, reiteró su crítica a las medidas impositivas del norte contra Cuba. En su opinión, es necesario revisar la vieja antigua anacrónica política de querer tener injerencia en otros países y bloquear a países. Y que, ha dicho, hay que cambiar todo esto. En lo que ha dicho en las últimas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a sus declaraciones de que México no haría parte del BRICS en un futuro inmediato. Según TASS, en las últimas horas se ha pronunciado el vicepresidente del Consejo de Seguridad que ha dicho que Rusia es lo suficientemente fuerte como para lograr todos los objetivos de la operación especial a pesar de enfrentar una confrontación casi directa con el bloque militar. Escribió en Telegram el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia que ha dicho que la federación trazó paralelismos en el conflicto actual y los acontecimientos que tuvieron lugar en Osetia del Sur en agosto del 2008. Según Medvediev, todo el sistema de la OTAN está luchando casi abiertamente contra nosotros. Somos lo suficientemente fuertes como para lograr todos los objetivos de la operación. Al igual que en agosto del 2008, nuestros enemigos serán vencidos si Rusia asegurará la paz en sus propios términos, victoria será nuestra, dijo Medvediev, quien se desempeñó como presidente de Rusia en el 2008 al 2011. El 26 de agosto del 2008, Rusia reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, otra antigua región autónoma de Georgia. De otro lado, recientemente el presidente Zelensky tuvo la oportunidad de conversar con medios latinoamericanos en Ucrania, donde conversaron aproximadamente una hora temas puntuales que conversaron contra ofensiva del avance y cómo se encuentra la situación en el frente de batalla. Bueno, en uno de los apartes Zelensky dice que está abierto a tener un encuentro con los presidentes de Latinoamérica y el mandatario de Ucrania también a una periodista de Azteca Televisión le respondió en el entendido de la pregunta de que Ucrania pudiera ingresar a la OTAN y que eso equivaldría a que Rusia pusiera bases militares en México. Zelensky respondió que eso es solo lo dice Rusia porque no le cabe en la cabeza decir que la OTAN combate con Ucrania a Rusia y no le cabe en la cabeza a Rusia enfrentar un ejército tan chico y que pueda resistir a un ejército tan grande como el de la federación. A lo cual reiteró que Ucrania está listo para presentar sus propuestas y principios con América Latina para que el conflicto tenga su final. ¿Qué está pasando en Níger en las últimas horas? Muchos de los focos noticiosos del mundo se están concentrando allí en el continente africano pues hace pocas horas ha expirado el tiempo que dio Occidente a Níger para restituir al presidente de este país en su cargo luego del golpe de Estado a Mahmoud Basson que fue derrocado siendo de línea francesa y en su defecto línea de norte y que ha sido sustituido por un gobierno militar y que según lo están reportando los medios locales en Níger está siendo apoyado ampliamente esta o esta transición por sus pobladores. Es decir, el plazo que había dado Francia al gobierno rebelde era de 7 días para restablecer el presidente Basson de lo cual si no se hacía prácticamente se estaba hablando de una posible intervención militar para volver a restablecer el orden en Níger en contravía de lo que verdaderamente está sucediendo allí que al parecer se han cansado del saqueo de sus recursos y han tomado la iniciativa de alejarse en un poco de las políticas occidentales. ¿Pero qué se sabe de lo que se está planeando desde Occidente para reducir al gobierno rebelde en Níger? Varios países africanos están planeando enviar un contingente de hasta 25 mil soldados a este país como parte de una presunta intervención militar contra los militares rebeldes que gobiernan el país desde finales de julio en un golpe de Estado que depuso al presidente Mohamed Basson, es lo que está informando en las últimas horas la emisora francesa RFI. De acuerdo con el medio, Nigeria podría aportar hasta la mitad de los efectivos del contingente ya que su presidente Volatilubo prometió tolerancia cero contra los campes de Estado, indica el medio. La semana pasada Tinubo solicitó al Senado de Nigeria autorizar una intervención militar en el vecino Níger, pero el organismo lo rechazó. Por su parte, Francia aseguró que apoyará los esfuerzos para revertir la toma del poder por parte de los rebeldes de Níger y señala que no retirará sus fuerzas del país. Pero bueno, ¿qué pasa en Níger mientras expira el ultimátum del bloque occidental? Según RFI, otra de las naciones dispuestas a participar en esta acción son Senegal, Benin y Costa de Marfil. Los jefes del gabinete y sus equipos responsables de la planificación están en contacto regular y se han puesto a disposición de las órdenes de la comunidad económica de los estados de África Occidental, conocida como la CDAO, afirmó el medio. La noticia llega un día después de que la junta militar que gobierna Níger comunicara que según informaciones concordantes, una nación está preparando sus fuerzas armadas para ir contra Níger en coordinación con la CDAO y con grupos terroristas. En este contexto, el Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria CNSP de Níger advirtió a las supuestas partes involucradas que cualquier injerencia militar en asuntos internos del país tendría desastrosas consecuencias para la subregión, su estabilidad y la unidad y su comunidad. En cualquier caso, las fuerzas armadas de Níger y todas las fuerzas de defensa y seguridad respaldadas por el apoyo intebrantable de nuestro pueblo estarían dispuestas a defender la integridad de nuestro territorio y el honor de nuestro pueblo, remarcó desde el gobierno de Níger. Expertos remarcan que esto puede llamarse una segunda descolonización o la era del neocolonialismo. Lo que sí debemos resaltar es que Occidente sigue controlando la mayoría de los países africanos, pero muchos de ellos ya colonizados y entre los que se encuentra el país de Níger, que ahora quiere soltarse de sus manos literalmente. Y lo que deberíamos de preguntarnos es cómo el cambio del tablero geopolítico cambiaría las cosas en la situación que se está presentando en Níger para Estados Unidos y el reacomodamiento a nivel mundial. Preste mucha atención porque allí luego del golpe de Estado, la CDAO ha impuesto sanciones, han cortado la luz desde Nigeria y nada de lo que han hecho han funcionado para establecer el orden allí en Níger. Y en ese orden de ideas, lo que se ve según los expertos es un reacomodamiento del orden político en esta zona del planeta. Y al parecer, si lo ponemos en el contexto de la unilateralidad y el multipolarismo, este pudiera ser otro gol que le está marcando el BRICS al arco del unilateralismo. Lo que en su defecto pudiéramos decir con toda seguridad que el pulso entre las potencias ha abierto un nuevo frente en el país africano. Y que están echando todas las cartas, así como pasó en Burkina Faso y en Marí, donde tuvo su incidencia el grupo privado militar ruso Wagner. Y ese es un pulso que ahora tienen con Occidente y Rusia. Como ustedes ya saben, el PMC Wagner ya está en Níger. Ustedes lo han visto por todos los medios que allí los manifestantes en Níger baten banderas de Rusia, incluso del grupo ruso impresas en fotocopias. Y hasta donde se saben, las nuevas autoridades en Níger estarían negociando las condiciones para la permanencia de grupos. Según algunos expertos en política internacional, ojo a este dato de avia.pro. Aquí es importante cualquier detalle, amigos. Se conocen las últimas horas por parte de los medios enlagos que el grupo Wagner está abandonando gradualmente a Bielorrusia por el tema de Nígeria. Se sabe que hasta 600 y hasta 1500 combatientes de la PMC ya estarían dejando el territorio de Bielorrusia y la salida de este último. Pues, aunque no se ha anunciado, se sabe que el movimiento posiblemente se esté realizando mediante transporte civil, según informan ambas fuentes desde Bielorrusia y el canal de Telegram BCHKOGPU. Las fuentes desde allí en Bielorrusia están informando que la partida de los combatientes del baño PMC se lleva a cabo en autobuses y se dirigen hacia la frontera rusa. Sin embargo, la ruta posterior sigue siendo desconocida. Por lo menos, el canal BCHKOGPU de Telegram está proporcionando los datos. Sin embargo, se observa que las transferencias de unidades de la PMC se llevarían a cabo en dirección de Boronés, Krasnodar y Rostov del Don. Pero la fuente checa o GPU también ha dicho que el transporte de combatientes del Wagner desde Bielorrusia se realiza en lotes de 500 y 600 personas en autobuses a Boronés, en Rostov y en Krasnodar. Pero finalizaría la etapa de luchadores y comenzaría después del 13 de agosto oficialmente para enviar a combatientes a algunos días de vacaciones. Sin embargo, nadie habla de regresar a Bielorrusia. A los luchadores, al parecer, se les ha ordenado mantener en contacto para nuevas tareas en cualquier momento, ha dicho el mensaje. Anteriormente, según los editores del diario, se habla que los Wagner podrían enviarse a Níger desde el territorio de Bielorrusia en el contexto de la solicitud de este país. Pero aún no hay confirmación oficial por parte de las nuevas autoridades de Níger ni de liderazgo del grupo privado y la compañía militar allí en Níger. Ojo a este dato que es importante para el reacomodamiento del orden internacional. Burkina Faso, Mali, Guinea dieron paso al frente y dijeron que van a defender a Níger en caso de una intervención militar, por lo que tienen el acompañamiento del PMC Wagner. Y que en su defecto lo que busca el gobierno de Níger con las PMC para defender su soberanía y que en su defecto es lo que busca el gobierno de Níger con las PMC que, con su presencia, defender su soberanía frente a las intenciones de una acción militar. Es decir, amigos, según los expertos, una intervención militar de países extranjeros en Níger daría inicio a un conflicto de impervisibles consecuencias cuyo resultado sería un escenario absolutamente incierto por tres razones. Primero, puesto que las fuerzas nigerinas están completamente dispuestas y lo han declarado explícitamente. Al salir al paso a cualquier acción militar foránea, no se debe olvidar que la toma del poder por la Junta Militar ha contado y cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo nigerino. Segundo, los países amigos de Níger ya han expresado saber expresamente que cualquier acción militar contra este país será considerada una declaración de guerra directa contra ellos mismos y el PMC ya cuenta con una considerable presencia militar en estos países vecinos y amigos de Níger dispuestos a defenderlo y habría entablado conversaciones concretas con las nuevas autoridades de Níger para ejecutar sus conocidos servicios y no son pocos porque cuenta con un nivel de preparación y experiencia cada uno de los integrantes del Biden. Por todo lo anterior, es que aquellos que planean una acción contra Níger no es otra cosa que tendrían que pensarlo sumamente bien antes de dar un paso adelante y porque podría terminar de una manera muy difícil para todo el continente africano. En las últimas horas se ha sabido que la subsecretaria de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, se reunió este lunes con algunos líderes de la junta militar que gobierna Níger tras el golpe de estado. De acuerdo con las declaraciones de Nuland, mantuvo conversaciones extremadamente francas y en ocasiones difíciles, con más de dos horas, con los jefes de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Níger, Moussao Saloubarmou, quien ejerce como el jefe de defensa de la junta y con tres coroneles. Espero que la junta militar mantenga la puerta abierta a la diplomacia. Hicimos esta propuesta. Sus ciudades no coinciden con la constitución, pero esto sería difícil decir en términos de nuestras relaciones si ese es el camino que toman. Pero le dimos una serie de opciones para seguir hablando y esperamos que la acepten, afirmó la funcionaria. Mientras tanto, Nuland destacó que hay un deseo de la gente que es responsable de esto para regresar al orden constitucional y estamos listos para ayudar con esto y abordar las preocupaciones de todas las partes. Señaló que la petición de reunirse con el presidente destituido, Mohamed Boussoum, así como el líder de la junta militar, el general Abdurane Siyani ha sido rechazada, así que se han visto obligados a depender de Barmó para volver a dejar claro lo que está en juego. Al mismo tiempo, en un comunicado del Departamento de Estado, indicó que Nuland explicó al grupo en el poder lo que está en juego si Níger no respeta su propio orden constitucional. Esto incluye la pérdida de cientos de millones de dólares en apoyo económico y de seguridad para la gente de Níger, dadas las preocupaciones sobre desarrollos políticos negativos. Estados Unidos decidió posar cierta asistencia para el gobierno de Níger, mientras la situación siga siendo inestable, señala el último comunicado por parte del gobierno norteamericano. Es persa, advierte con apoderarse de barcos norteamericanos, según una reseña que está entregando el diario Avia.pro. Recientemente, según este artículo, dice que las tensiones en el mar han ido en aumento entre estas dos naciones, el país persa y los Estados Unidos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria emitió una declaración oficial en la cual amenazan con tomar represalias en especie si Estados Unidos intenta apoderarse de barcos iraníes. El comunicado fue emitido tras una serie de incidentes en el Golfo Pérsico y el agravamiento de las relaciones entre los dos países. Irán pide a las autoridades estadounidenses que sean responsables y precavidas, enfatizando que cualquier acción será considerada como una violación del derecho internacional. La declaración llega en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Teherán y han habido casos en el pasado en que barcos del norte e iraníes se han acercado a una distancia muy peligrosa, lo que ha generado temores de un posible enfrentamiento militar en el que obligó a la Marina Norteamericana a desplegar nuevos buques de guerra para la disuasión de la flota persa en el Golfo Pérsico. De otro lado, China aseguró en las últimas horas a Rusia que sigue siendo imparcial en el conflicto después de asistir a conversaciones de paz en Arabia Saudita. El alto diplomático chino Wang Yi le dijo a su homólogo ruso Sergei Lavrov que Beijing sigue siendo imparcial sobre la guerra en Ucrania un día después de que una delegación china participara en conversaciones internacionales sobre el fin del conflicto que incluyen a Kiev, pero no a Moscú. En una llamada este lunes, Wang le enfatizó al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que China y Rusia son buenos amigos y socios confiables y confiables. Sobre la crisis de Ucrania, China mantendrá una posición independiente e imparcial, emitirá una voz objetiva y nacional, promoverá activamente las conversaciones de paz y se esforzará por buscar una solución política en cualquier ocasión multilateral internacional, dijo Wang, según una lectura de la convocatoria emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. La llamada siguió a conversaciones de dos días organizadas por Arabia Saudita, donde alrededor de 40 naciones, incluidos aliados de claves de Ucrania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, así como India y varias naciones del Medio Oriente, se reunieron para discutir la resolución del conflicto a casi 18 meses desde que comenzó la operación de Moscú o invasión militar de Rusia en Ucrania. El grupo coincidió en la importancia del diálogo internacional para encontrar puntos en común que allanen el camino hacia la paz, según los medios oficiales saudíes. Lavrov aprecia y dio la bienvenida al papel constructivo desempeñado por China hacia una resolución política de la crisis, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en su lectura de la llamada de este lunes. Según el último reporte del Ministerio de la Defensa de Rusia en la ciudad de Kupiansk, así lo está reseñando la agencia de noticias TASS, continúan las sostenibilidades entre las tropas rusas y las fuerzas AFU. En el grupo del oeste de las Fuerzas Armadas de Rusia intensificaron la ofensiva posicional y según los informes, allí eliminaron formaciones del grupo 14 hombre de las Fuerzas Armadas de Kupiansk desde varios bastiones. Hasta la fecha, las unidades rusas han ocupado posiciones estratégicamente importantes cerca de asentamientos ubicados al sur de Olshany y de Permomaisky. Se informa que la línea de control ahora corre a lo largo del cinturón forestal adyacente a las áreas indicadas, según informa el Ministerio de la Defensa de Rusia. De otro lado, las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron cinco cohetes del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación del norte y destruyeron 17 drones de combate ucranianos durante el último día de operación, informó el martes el portavoz del Ministerio de la Defensa, el teniente general Igor Konachenkov. Los equipos de asalto ganaron posiciones ventajosas en su avance en el área de Kupiansk durante el último día, informó el funcionario ruso, diciendo que en la dirección de Kupiansk, los equipos de asalto llevaron al grupo de batalla occidental a ganar posiciones ventajosas cerca del asentamiento de Olshana, en la región de Kharkov, en sus operaciones ofensivas en un frente amplio, dijo el portavoz del Ministerio de la Defensa. Y vamos a avanzar con más información. El presidente del norte, Joe, aprobó la formación de pilotos ucranianos en el manejo del caza F-16, anunció este martes la portavoz del Departamento de la Defensa, Sabrina Zink, durante una conferencia de prensa. Zink fue preguntada por la postura del norte en cuanto al programa del entrenamiento. Ha dicho lo siguiente, como ya sabe Dinamarca y los Países Bajos están liderando el entrenamiento. El presidente ha dado luz verde para permitir y apoyar la formación que se lleve a cabo. Respondió la funcionaria y el anuncio abre el camino para que la coalición de 11 países occidentales donde participan en el programa de adiestramiento encabezada por Países Bajos y Dinamarca comiencen a entrenar a los pilotos ucranianos. Mientras tanto, previamente, el periódico político informó que Kiev podría recibir los primeros F-16 del 2024, aunque el cronograma de entrega sigue todavía en el aire. El Ministerio de la Defensa de Rusia, en su último reporte matutino sobre la última jornada de operaciones, han comunicado que unidades de artillería han impactado un puesto de mando con militares de alto rango de las fuerzas AFU. Se habla que la zona que recibió la munición de largo alcance es un edificio que estaba albergando a militares en una zona de Donetsk, en el asentamiento de Krasnoarmeiks. Todo indica, según este reporte, que en el momento de los hechos por parte de las fuerzas rusas se llevaba a cabo una reunión de comandantes del ejército de Kiev. Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia continúan llevando a cabo la operación militar especial. En el área de la localidad de Krasnoarmeiks, de la República Popular de Donetsk, fue alcanzado el puesto de mando avanzado en una agrupación de tropas ucranianas. Asimismo, se reporta el nuevo lanzamiento de misiles por parte de la fuerza SAFU al centro de Donetsk, 28 veces con 100 rondas de municiones, misiles que también cayeron en Poprox, en Ucrania. Euroactiv publicó recientemente que la Federación está impulsando una campaña de reclutamiento de personal para el ejército con un pago inmediato de 5 mil dólares. La campaña se realiza en Kazajistán, campaña que se hace popular en redes sociales. Recordemos que Kazajistán alberga a más de 3 millones de personas de etnias rusas y tradicionalmente ha sido uno de los aliados más cercanos de Rusia. El gobierno de Kazajistán se mantiene neutral en lo que es la condena de las acciones rusas en Ucrania. Según se dice, el primer pago sería de 5 mil dólares, es decir, unos 495 mil rulos y luego con un salario mensual de 2 mil dólares. Y bueno, como ustedes saben, se llevó a cabo la reunión de las potencias a las cuales fue convocada Ucrania, pero que no hubo representación de Rusia en Arabia Saudita en Jeddah para hablar de paz, pero que quedó en solamente la reunión estudiando posibles propuestas para la salida al conflicto. Pues Rusia ha respondido de la siguiente forma, desde la Cancillería de Exteriores, han dicho que están convencidos que un acuerdo global duradero y justo, Sikiev pone fin a las hostilidades. Es decir, que Claudi afirma que sin su participación en las misiones de paz, carecen de validez añadida, ha dicho la cartera de exteriores de Rusia. Esta es una maniobra de película. Un agente salta sobre una embarcación fantasma que navega a todo vapor. Un policía de la Florida hizo este atrevido salto y tomó el control de el bote que iba a más de 65 kilómetros por hora sin piloto. La persecución ocurrió el 30 de julio y fue grabada por la cámara corporal del agente que realizó la maniobra. La policía dice que el conductor del bote se cayó y fue rescatado, pero la guardia costera no pudo detener la embarcación cerca del condado de Pinelas, por lo que el uniformado decidió poner en riesgo su vida para hacerse el control del bote. ¿Qué tal esta maniobra? Quiero ver sus comentarios. ¿Qué hubieran hecho ustedes en las últimas horas? El presidente en Kiev le ha hecho una advertencia a Vladimir Putin referente a los ataques realizados a los puertos ucranianos. Le ha dicho que si no cesa estas acciones contra la infraestructura portuaria se puede quedar sin barcos. Dice que van a responder en el caso de que se siga arremetiendo contra las instalaciones portuarias, la población civil y los corredores de granos. Sucede estas declaraciones luego de que esta semana un dron submarino ucraniano causó averías serias a un buque petrolero ruso en el Mar Negro. De otro lado, el Ministerio de la Defensa de Polonia ha dicho que ha ordenado el despliegue de tropas a la frontera entre Polonia y Bielorrusia en medio de los cruces que Polonia cataloga como ilegales por esta zona. Bueno, y que no se me pasa esta información. ¿Se acuerdan ustedes el contexto en el que en las últimas horas se conoció de una explosión en un puerto de Turquía que almacenaba granos y que estaba sirviendo para que Kiev pudiera sacar granos a otros países? Recuerden que Rusia dejó de participar en el acuerdo del grano porque para el Kremlin no había una correcta transparencia en lo que era el desenvolvimiento de este pacto con Ucrania. Incluso desde Moscú han expuesto que los corredores humanitarios que se habían abierto para transportar el grano ucraniano se estaban utilizando para llevar equipos desde los aliados para las unidades militares en el terreno de batalla para Ucrania. Además de denunciar que los granos no llegaban a los países más necesitados y esto nos llama la atención a nosotros. También pues lo que sucedió en el puerto de Turquía es muy llamativo y es por eso que hacemos este paréntesis para que ustedes nos comenten. Obviamente desde el punto de vista objetivo y todo porque la corporación informativa occidental vende la idea de que esto sucedió hace pocas horas en Turquía esta explosión que además es impresionante. Desde las autoridades de Turquía han dicho que lo que se accionó fue el puerto del grano, el que ha expulsado en este puerto de Turquía y han expresado que fue por la negligencia de cómo se estaban haciendo el movimiento o el traslado de estos granos. No lo sé pero no somos muy expertos en este ámbito pero por mucho no entendemos qué efectos pudiera tener el puerto del grano para realizar este tipo de explosión que es un alimento no y haber estallado en estas dimensiones lo hace a uno pensar que bueno este es el alimento que se está consumiendo en el mundo wow pero la realidad parece ser otra por mucho poco que haya explotado nada para estas dimensiones pero si lo puede hacer una posible hipótesis que se está manejando a través de los analistas internacionales y es el que haya sucumbido a algún tipo de explosivos que estuviera siendo almacenado en medio del grano según expertos en el tema y que esto es lo que Moscú lo ha venido reiterando pero ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones y de otro lado más de 3.000 marineros e infantes de la marina norteamericana llegaron el pasado domingo a oriente medio informó este martes del comando central de las fuerzas navales del norte de acuerdo con el comunicado el buque de asalto anfibio el USS Batlan y el buque de desembarco el USS Carter Hall navegaron por el canal del Suez y entraron en el mar rojo indicó que el despliegue de estas fuerzas adicionales había sido anunciado previamente por el departamento de la defensa por su parte el portavoz de la quinta flota de eeuu el comandante Tim Hawkins declaró que estas unidades añaden significativa flexibilidad operativa y capacidad mientras trabajan junto a socios internacionales para disuadir la actividad desestabilizadora y desescalar las acciones regionales causadas por el acoso de irán y la captura de barcos mercantes previamente este año recoge de gil según el alto cargo militar el envío de las tropas muestra el fuerte compromiso inquebrantable con la seguridad marítima regional en julio el secretario de defensa de eeuu austin habría ordenado el despliegue en oriente medio del destructor el USS Thomas Hodner y de varios casas f-35 y f-16 tras un supuesto intento de la guardia revolucionaria de irán de capturar dos petroleros mercantes cerca del estrecho de hornús a primero del mes según la marina del país del norte un buque de guerra iraní trató de interceptar el 5 de julio al petrolero trf moss de bandera de las islas marshal en aguas internacionales del golfo domán en respuesta enviaron al destructor el uss mcfall horas después las fuerzas estadounidenses recibieron la llamada de auxilio del rhizmond boyager de las banderas de bahamas al que se le había acercado otro barco iraní que efectuó numerosos disparos contra el petrolero que no sufrió daños significativos ni bajas entre su tripulación ante estas circunstancias continúan y en coordinación con los socios el departamento de la defensa aumenta la presencia y la capacidad para vigilar el estrecho y las aguas internacionales fue lo que señaló el portavoz del pentágono sabrina sings en las últimas horas y de otro lado muchísima atención porque el fin de semana se aprobó el primer envío del lote de tanques m1 abrams de fabricación norteamericana a ucrania en los próximos meses según informó la cnn citando al jefe de adquisiciones del ejército dow bush han dicho que ya están listos bush dijo durante una rueda de prensa este lunes que ahora tienen que llegar a europa y luego a ucrania junto con todas las cosas que van con ellos municiones piezas de repuesto equipo de combustible instalaciones de reparación no se trata sólo de tanques sino todo lo que lo acompaña eso sigue en marcha indicó los 31 abrams destinados a ucrania serán transferidos a principios de otoño luego de pasar varios meses siendo recondicionados y preparados para el envío a mediados de mayo medios norteamericanos informaron que cientos de militares ucranianos empezaron a formarse en alemania en el manejo y mantenimiento de estos vehículos de combate dejamos hasta ahora aquí el vídeo les agradecemos a ustedes su audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido los invitamos a suscribirse al canal a dejarnos su comentario activar la campanita roja de notificaciones muchas gracias nos escuchamos en el próximo vídeo informativo para hoy información noticias contexto todo lo que necesitas saber en noticias de última hora gracias por ver el vídeo Gracias.